El verano que pronto pasó, ella estaba loca por mí, me rogaba y no resistí. La amistad que un día empezó, por la tarde amor se volvió. Cuéntanos, cuéntanos, si se te resistió, cuantana la gastó. Una fiesta me la llevé, y paseamos hasta las diez, y tomamos mucho refresco, ella me dijo que la enloquezco. La amistad que un día empezó, por la tarde amor se volvió. Cuéntanos, cuéntanos, cuánta lana gastó, cuéntanos, cuéntanos, quién hermano bañó. Con mucho miedo mi mano tomó, y sin dudarlo se me aventó, entonces dijo que me quería, ella sabía muy bien lo que hacía. La amistad que un día empezó, por la tarde amor se volvió. Cuéntanos, 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 cuéntanos. Con mucho miedo mi mano tomó, y sin dudarlo se me aventó. Y al final, Freddy y Marta, mañana le toca a Jasmín y a Karen Mañana le toca a Jasmín y a Karen